Cinco recetas de salsas de mesa. Pico de gallo clásico, pico de gallo jalapeño, pico de gallo con tomatillo, pico de gallo con mandarina y pico de gallo con choconostre. La primera, pico de gallo clásico, rendimiento dos tazas, preparación 10 minutos, cocción no requiere, dificultad fácil, costo económico. Los ingredientes son, media taza de supremas de naranja, 3 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de cebolla picada, 1 jitomate picado y sin semillas, 3 chiles serranos sin semillas ni venas picadas, 3 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto. El procedimiento es, mezcle todos los ingredientes, verifique la cantidad de sal y sirva. Ahora la receta para pico de gallo jalapeño. Rendimiento dos tazas, preparación 10 minutos, cocción no requiere, dificultad fácil, costo económico. Ingredientes, media taza de supremas de toronja, 1 cucharada de jugo de limón, 2 cucharadas de cebolla de rabo picada, 1 jitomate picado y sin semillas, 3 chiles jalapeños sin semillas ni venas picados, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 pizca de canela molida, sal al gusto. El procedimiento es, mezcle todos los ingredientes, verifique la cantidad de sal y sirva. Ahora para el pico de gallo con tomatillo. Rendimiento dos tazas, preparación 10 minutos, cocción no requiere, dificultad fácil, costo económico. Ingredientes, media taza de supremas de naranja, 3 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de cebolla picada, 1 tomate verde picado, 1 cucharada de coco rallado seco picado, 1 cucharada de piña picada, 1 cucharada de chiles güero sin semillas ni venas picados, 3 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto. El procedimiento es, mezcle todos los ingredientes, verifique la cantidad de sal y sirva. Ahora la receta de pico de gallo con mandarina. Rendimiento dos tazas, preparación 10 minutos, cocción no requiere, dificultad fácil, costo económico. Ingredientes, media taza de supremas de mandarina, 3 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de cebolla morada picada, 1 jitomate picado y sin semillas, 1 cucharada de jícama picada, 1 cucharada de pepino picado, 1 cucharada de chile chilaca sin semillas ni venas picado, 3 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto. El procedimiento es, mezcle todos los ingredientes, verifique la cantidad de sal y sirva. Y por último, el pico de gallo con choconostle, rendimiento dos tazas, preparación 10 minutos, cocción no requiere, dificultad fácil, costo económico. Ingredientes, 600 gramos de jícama cortada en cubos pequeños, 4 choconostles pelados y picados, 3 cucharadas de cebolla de rabo picada, 2 chiles jalapeños sin semillas ni venas picados, 3 cucharadas, 45 ml de jugo de limón, sal al gusto, orégano seco al gusto. Procedimiento, mezcle todos los ingredientes, verifique la cantidad de sal y sirva. Las salsas descritas aquí requieren de supremas, término aplicado a los gajos de cítrico sin la piel extrema ni las semillas. ¡Cantos! 7 4 5 6 7 7 8 10